Bien, pues en relación a los problemas denunciados por los populares en la unidad de pediatría del hospital de la línea de la Concepción, desde el área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar han comunicado que la planta está abierta. Y de hecho hay niños, hay ocho niños en concreto hospitalizados en esta planta que van a seguir siendo atendidos con normalidad. Del mismo modo aseguran que se está buscando sustitutos para cubrir las plazas vacantes que hay actualmente en este servicio, el de pediatría. Y que no se trata de un problema de presupuesto, sino de la ausencia de facultativos en paro de esta especialidad. Garantizan igualmente las urgencias pediátricas y la asistencia de un pediatra de guardia que asumirá además la asistencia en partos, así como los ingresos de niños con patologías quirúrgicas, mientras que las no quirúrgicas serán derivadas a Algeciras. Concluyen recalcando que se trata de una cuestión coyuntural y que ya se trabaja para darle solución.